Aunque me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte, porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor, no dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte, oh, 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 yeah No dejaré de mirarte El tiempo pasa y ya no sé qué hacer, la noche llega y yo te quiero ver La luna mirando me voy acercando y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar, las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no hay nadie más, me hagas sentir lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más, me hagas sentir, yo haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte, porque tus ojos brillan más que el sol y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular, yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo, y de ti me enamoré 3, 2, 1, dale Sigue, sigue sin parar, la fiesta va a comenzar Mueve la cabeza, hasta apenas empieza, te quiero en mis brazos, no te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar y en la mañana recordar Por siempre yo te voy a amar No, no hay nadie más, me hagas sentir, lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más, me hagas sentir, tú haré lo que sea por tenerte No me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte One more time Con que me digas que tú solo estás menor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor Aunque me dé calor Calientante yo Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah Por siempre voy a...